En verdad, nuestra base junto con el estrellamiento de cooperación junto con Indebon. Nuestra base está con nosotros para profesionalizar en parte del manejo de Sporthal y también con nosotros para seguir, engrandecer en parte del deporte aquí en Aboneiro. Y de manera como nosotros está, es parte de mantención de Sporthal, que también tiene parte de hacer deporte. Las dos años no hacen mucho en lo que se trata de mantención. Pues ahora aquí nos ponen de nuestro programa de inversión, también para septiembre, vinidero, nos lo bajan el DAC y ponen un DAC nuevo y también es parte de la luz que tienen, es parte de Sporthal, también para hacer cambios, hacer algo más moderno. Y también para cumplir con las reglas de hoy en día. Adaliba mencionó hoy una parte de manejo más profesional. No sé si, desde el pasado, había un grupo que estaba manejando parte de Sporthal aquí. ¿Cuál es la situación aquí? Sí, de manera como yo sé, es dueño de Sporthal de edificios aquí junto con dos otros edificios, y después ahora que también están en el parque que están en la camineta, está poniendo a la obra de Sporthal que está bien. Tiene un camino, un fundación, camineta con el gobierno hacer un arreglo con él, fue de año de 1999, que estaba manejando parte de Sporthal aquí. Y ya, nosotros miramos en qué estado es Sporthal, después de Ayanán, a Bira, y también con el trabajo de manejar. Y ahora, lamentablemente, nosotros como BOJ, nos hicimos una decisión un poco febrero de terminar, y parte de la cooperación junto con la fundación, y hacer manejo ahora aquí junto con Indebon directamente. ¡Gracias por ver el video!